A ver si se acuerdan Tanto amor, tanto amor, tanto amor Se termina la noche y no puedo dormir Y viene a mí un recuerdo Y solo pienso en ti Es que no puedo entender Por qué llevaste mis pecados En tu propio cuerpo Para salvarnos Ya no quiero nada para mí Ya no tengo todo Por fin no iré de sentir Tu amor, tu amor Yo quedé en polvor así Y que ahora nada soy No puedo entender Por qué tuviste por mí Ese coro ¡Eso es! ¡Eso es! Sé que tú a mi lado Siempre estarás Pues dice tu palabra Que no me dejarás Pero no puedo entender Por qué llevaste mis pecados En tu propio cuerpo Para salvarnos Ya no quiero nada para mí Ya no tengo todo Ya no tengo todo Por fin no iré de sentir Tu amor, tu amor Yo quedé en polvor así Y que ahora nada soy No puedo entender Por qué tuviste por mí No puedo entender Por qué llevaste mis pecados Por qué llevaste mis pecados En tu propio cuerpo En tu propio cuerpo Para salvarnos En tu propio cuerpo Ya no quiero nada Ya no quiero nada para mí Ya no tengo todo Por fin no iré de sentir Tu amor, tu amor Yo quedé en polvor así No puedo entender Porque tuviste por mí Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor A ver todos Tuviste tanto amor 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 Tanto amor